Algunos tienen los puertos en la espera Y otros tenemos que navegarle para encontrarnos ¡Sí, se lo! ¡Sí, se lo! Y nos vamos a todos los amigos de San Martín Pérez Y también nos vamos a los amigos de San Martín Pérez Y también nos vamos a los amigos de San Martín Pérez ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí estamos en el Diamante Más allá Globo de Cuervo El secreto El secreto Está venido de ser revelado Una leyenda capaz de despertar Una poderosa estación La emoción que mueve multitudes a gran escala Porque la magia de su talento Ha conquistado ya tu corazón Mediante los acordes musicales Que sus instrumentos dejarán salir Con sus dedos de oro Ya estamos listos Ya estamos listos Para que nuestra raza despierte sus emociones Este ritmazo adictivo llamado La persona que revolucionó el género Lo transformó Y lo ha llevado a otros públicos Dentro de la República Mexicana Y más allá de nuestras fronteras Consiguiéndonos con el gusto Y hoy serás testigo de este mito Del mito Ya está aquí para despertar todas tus emociones Él es Mr. Junior y Super Él es Mr. Junior y Super Originario de Yermabuena San Francisco de Mixtepe, Oaxacante San Francisco de Mixtepe, Oaxacante Y a donde quiera que llegue Con el corazón de toda una multitud Soy el más poderoso de todos Y ocultando de presumido Los dólares a mí me protegen Y los bandas no estamos unidos Ahora Aplóchate los cinturones Porque es momento de comenzar La segunda más grande Descambio de éxito De Peter Junior Y supera Peter Junior y sube Bienvenidos Aplóchate los cinturones Aplóchate los cinturones Bienvenidos Bienvenidos A este festival Baleos de las mares De Takiaco, Oaxaca Con todo el cariño Con todo el amor Felicidades En esta noche Vamos a divertirnos Con música Para agregarle Arme el corazón Con el dedo Y ahora A esto Peter Junior Y su Bienvenidos Imig Princes I continuando A este Mi 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 Hermana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aluya! 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 ¡Para todos los marmeros! ¡De nuestro bello Staubero Kathleen! ¡De guerrero y muda! ¡Bien, salen de mi condición! Y eso es el fuego Y ahora vamos a ver La jugoneta de Santiago ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Y yo lloré por ti, me lloré sin descansar, desde que me dejaste, yo lloré por ti, me lloré sin descansar, desde que me dejaste, yo lloré por ti, ni te extraño, desde que te mataste. Y yo lloré por ti, me 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 lloré por ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!